1 Grabando Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Informe Sarasa Todas las noticias intrascendentes del mundo que capaz necesitan saber Pero bueno, nosotros se las vamos a ver igual Me encuentro con el equipo Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Adiós, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿todo bien? Bueno, vamos a arrancar las primeras noticias del mundo Esto pasó en el estado de Florida, Estados Unidos Igualas compara al estado yanqui y el gobierno pide que maten todas las que puedan La supercobalación de Igualas se convirtió en un verdadero color de cabeza para el estado de Florida en Estados Unidos Ya que es una amenaza para la flora y la fauna local Por lo que el estado yanqui le dio el permiso a la gente de que bueno Termine con esta amenaza que está acabando con toda la fauna en el local El peligro más importante es que bueno Pueden llegar a transmitir salmonera o alguna enfermedad peligrosa Capaz que habría que hacer que bueno, porque es el capítulo de Los Simpsons Espera que lleguen las serpientes a la hoja de China O no sé, bueno, los gorilas que se van a comer a la serpiente O si no, bueno, esperan que llegue el invierno y bueno, los gorilas mueran de frío Pero bueno, continuamos con las noticias Nahuel, ¿qué te refueron vosotros? Bueno, tengo una noticia que si quieren abrir la mesa de bate Bueno, estos últimos días empezó a viralizar un video Sobre una activista vegana llorando al frente de una góndola de carne en un supermercado Esto pasó en Australia A la chica se la ve en esa rodilla Primero frente a la góndola de carne Agarra una bandeja de infeliz chorizo Que tanto nos gusta el infeliz chorizo Y se empieza la meta, disfrazada de bate, de repente Supuestamente, obviamente, esto se empezó a viralizar por el hecho de que Está en contra de que el humano se alimente a base de carne animal, ¿no? Y bueno, el otro día yo también me crucé acá a la vuelta, en el Carrefour de acá a la vuelta A un señor también, llorando al frente del mundo en el Carrefour de acá a la vuelta Llorando al frente del mundo en el Carrefour de acá a todos los presos Bueno, algo muy bien, muy bien la pista local ¿Qué crees? ¿Qué crees para nosotros? Bueno, para contarte, Robbie Williams Decidió tener, contratar un guardaespaldas durante 24 horas Porque tiene miedo que lo contacte en CES, fuera de este tarjeta Le tiene miedo a la chica terrestre, básicamente, bueno Afirma que, tiene miedo de estar solo Quiere que lo sigan a solo y solo porque la... La que lo siga, por ejemplo, no puede soportar el pensamiento ese Que lo sigan Claro, dijo que sentía la necesidad exteriorizarlo para que los incrédulos, para los que capaz no tengan noción de esto A pesar de que le crean, pero bueno, dice que tiene una enfermedad crónica Claro, mental, no estamos seguros Pero bueno, difícil de creer Difícil de creer, difícil de creer Debe ser por eso que se lleva bien con la mala granata Cosa difícil de creer, dice Bastante Complicado, complicado Bueno, después tenemos otra noticia del ámbito estadounidense Peces de borrachos se pasaron de copas y terminaron muertos Lo que sucedió básicamente es que, bueno, en Wisconsin, en el estado Yankee La fábrica de whisky, el reconocido whisky Jim Beam Tuvo una explosión en la fábrica Por lo que, bueno, todo el contenido del whisky se derramó en un lado muy cercano Inventando toda la superficie Por lo que, bueno, la mayoría de los peces que requieren el oxígeno se ahogaron de alcohol Y, bueno, murieron Es un poco desastroso porque, bueno, el agua todavía está lleno de whisky Hay peces muertos por todos lados Y, bueno, uno nunca sabe si puede ir a alguien a tomar agua O, bueno, buscar pescaditos Nunca se sabe Pero bueno, son cosas que pasan solo en Estados Unidos El mejor país del mundo ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a pasar a una nueva modalidad Un nuevo deporte que pelea y tiene grandes chances de entrar a Toki 2020 Se llama el track football El que se hace este deporte, obviamente, es relacionado con el fútbol Nosotros, los muchachos, ponen y nos juntamos antes de jugar a la pelota en el vestuario A beber alcohol A beber alcohol A beber A beber alcohol A beber y comer alcohol Y comer lo que se rompen Unas pizzas ¿Quieren usar? Unas pizzas Un aceite Un aceite con la vegana Lo que ustedes quieran El hecho, el hecho es que a la hora de se ponen a jugar al fútbol El que mete el gol Automáticamente tiene que ir a soplarle la pipeta Para ver si tiene 1,0 más miligramos en sangre Si no lo tiene, es en alguno de vos Estupendo Estupendo Realmente innovador Una noticia importante acerca de esto es que el equipo, la potencia mundial, anda soñando al Mundo Ortega Para incorporar, de cara a la próxima Champions League del deporte del track football Un crack, un crack Bueno, a ver Un oso Se metió a un auto que se mostraba abierto en el condor de Colorado Y bueno Estados Unidos Estados Unidos Obviamente El mejor país del mundo como ves que dijiste hace rato Y bueno Según lo que informan los medios policiales, el urcio delincuente esos términos usaron Lo tuve que buscar y todavía no lo encuentro Bueno Se chocó causando daños afuera y dentro del vehículo No sabemos el estado, pero bueno, por lo menos el oso sobrevivo Un Por lo que puedo ver el auto quedó Exactamente Un nado Un nado Y bueno, una movida osada por parte del animal te pude decir Margarita A ese le van a sacar otro egipto Bueno, por otro lado tenemos el condado de Utah Don Nacho le pidió un nube a un pajarito lío para que fuera al veterinario Muy conciente este muchacho El tema es que, bueno, un hombre, un trabajador Encontró un pajarito que se había caído de un árbol Por lo que estaba herido y dijo No, yo no lo puedo llevar, yo estoy ebrio Y llamó el Uber El tema es que, bueno, el Uber vino y lo llevó Un poco inusual para el conductor Pero, bueno, los muchachos de la preserra ecológica dijeron Que el ave, al que apagó un piti Se encuentra bien, está mejorando Así que, bueno, la actitud de este chico que estaba ebrio y pidió el Uber Fue lo correcto Y por otro lado, último momento Esto no lo tenemos Pero bueno, en Bali encontrar una bolilla alienígena con tentáculos que se agafraba por las paredes Bueno, esas fueron las noticias, básicamente, del mundo Y bueno, ahora tenemos el segmento de noticias que no le importan a nadie Nahuel Bueno, eh... Podría ser que es la sección más seria del programa Pero a la que menos le importa a todos En verdad, a ninguno de mis compañeros le interesa A nuestro que el conductor le lo tampoco Pero obligué a meterlos acá en esta sección Así que, bueno, vamos a estar hablando de que este fin de semana pasado Estuvimos en Zona Norte, en Ingeniero Mayui Presenciando el partido del Club Social y Deportivo de la Fraternidad Es un club de fútbol apadrigado por el Sindicato de la Fraternidad de Conductores de Trenes Al cual asistimos, se encuentra puntero en la Liga B de Escobar Y justamente, quedamos a darnos al partido Poco otra flecha azul, un club de pirat Lamentablemente perdido Nos tildaron de salados No nos quisieron dar una nota Y justamente, digamos así que nosotros no somos salados Si quiere sal, acá tenemos sal dos atlas La mejor sal que pueden llegar a encontrar Baja en sodio, riquísimo al gusto, así que se las recomiendo Siempre firme con informes al asa Y tenemos sorteo, ¿no? Tenemos un sorteo Lamentablemente no nos quisieron dar una nota Pero si, nos metimos en el peor en el entretiempo Y le sacamos una camiseta y un buzo de director técnico Así que la vamos a estar sorteando En el Twitter de nuestra página Miren lo que es este buzo, por favor Miren lo que es este buzo Miren lo que es este buzo Miren lo que es esta camiseta La vamos a estar sorteando Se están enterando ahora Impecable Los muchachos del club social deportivo de la fraternidad Se están enterando ahora Pero bueno, muchachos durmieron Así que la vamos a estar sorteando Entren a nuestro Instagram Arroba Informes Arrasok Con el hashtag Sarasorteo Ustedes tienen que escribir Etiquetan al amigo más saludo que tiene Y bueno, ya automáticamente están participando del sorteo Que al final del programa vamos a ver quién es el ganador Bueno, bárbaro Vamos a ir a una tanda comercial Y ya volvamos por más